Yo soy Dani, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren demasiado, demasiado bien. El día de hoy les voy a hacer un video que me han pedido muchísimo que es ¿Cómo limpias tus brochas? Bueno, les voy a decir cómo limpio mis brochas, que espero que les funcione muy bien. ¿Saben qué? Es súper importante limpiarlas porque estas brochitas de verdad no saben cuántos gérmenes y bacterias guardan y pues como están en contacto con nuestra cara, con nuestra piel, es importantísimo estarlas limpiando de vez en cuando. Las puedes limpiar hasta, puedes dejar pasar un mes y limpiarlas. Cada mes irás limpiando bastante bien o depende también si tú ves, por ejemplo, yo uso mucho una brocha para la base entonces si veo que de verdad ya las dos semanas está pues muy mal, la limpio. Ahora yo uso dos métodos, que el primero es con este que es un limpiador de brochas. Este es de Mary Kay, está bastante, bastante barato y es bastante, bastante bueno. Lo único que vas a hacer es esto, tomas tu brocha, esta es mi brochita y lo único que vas a hacer es rociarla hasta que tú veas que esté bien, bien húmeda. O sea, no importa cuántas veces le tengas que echar, de verdad tiene que estar bien, bien húmeda. Y es nada más rociarle, no se ve porque voy a... Rociar y rociar. Y ya después de eso le voy a quitar el exceso de agüita con una toalla que esté súper, súper limpia. Es muy importante que esté limpia. Y lo voy a retirar jalándolo hacia afuera. Y presionando un poquito. Esto es nada más para quitar el exceso, no la vamos a secar con la toalla. Después de esto la vamos a dejar secar solita y en unos 2-3 minutos ya está listísima y la puedes seguir usando. Realmente demasiado rápido. El siguiente método es muchísimo más fácil por si no tienes estos productos que sirven para limpiar las brochas. Si no cuentas con alguno de ellos te va a facilitar muchísimo la vida. Lo que vas a hacer es tomar un recipiente y lo vas a llenar con agua tibia. Es muy importante que esté tibia, que no esté muy fría ni muy caliente. Tiene que estar tibia. Después de eso le voy a agregar un poco del shampoo que tengas. Da igual, no importa la marca, el diseño, nada. O sea, el olor, nada, nada. En serio, el que sea. Vas a agregarle unas gotitas de shampoo, vas a revolverlo muy bien con la misma brocha porque pues se le va a ir quitando así todo el exceso de maquillaje, polvo, sombra, lo que tenga. Y así le vas a estar limpiando. Y vas a hacer lo mismo. Vas a tomar una toallita y con esa le vas a retirar los excesos. No secarla, retirarla. Después las vas a dejar, no sé, a lo mejor en algún lugar donde pues le dé el sol para que se seque más rápido o algo así. Pero en realidad se tarda de verdad no más de tres minutos en secarse para que las puedas volver a usar. Es importante que sea como cada mes porque si las estás limpiando muy seguido vas a maltratar las brochas muchísimo al grado que ya no te van a servir. Entonces yo creo que cada mes es bastante decente para que las limpies. Ya digo, la de la base tal vez la puedes limpiar cada dos semanas pero no la vas a limpiar cada semana o diario porque las vas a lastimar. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido muchísimo. Te mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!